Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro de la Fuente y soy el director del Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas de la Universidad de Harvard, que es una unidad académica dedicada al estudio de la historia y las contribuciones de los afrodescendientes en América Latina. Y lo que voy a hacer aquí simplemente es presentar a mis colegas que como yo trabajan en el desarrollo del campo de estudios afro-latinoamericanos. Antes de hacer eso, quiero decir dos cosas. Primero, agradecer a Claxo el que preste atención a un tema que ha sido un tema preterido en las ciencias sociales latinoamericanas. Ha sido un tema que normalmente hemos atribuido, es un problema que hemos atribuido a los Estados Unidos como si no aplicara a nuestras naciones. Como ustedes saben, muchas de nuestras naciones se han imaginado como naciones mestizas, como naciones de democracia racial, como naciones de armonía racial, donde las diferencias raciales parecerían no importar. Todos sabemos que sí importan e importan mucho. Lo segundo que quiero decir, y yo he venido a Claxo a lanzar una nueva especialización de estudios afro-latinoamericanos en colaboración con colegas de Argentina, Brasil, Colombia, México, de toda América Latina. En ese empeño, en el empeño de desarrollar los estudios afro-latinoamericanos, trabajamos con activistas de todo el continente. De manera que cada año hacemos reuniones de consulta con los activistas, no porque los activistas sean objeto de estudio, sino porque los activistas producen saberes que necesitamos incorporar en la academia. Y este año, en el mes de abril, organizamos una reunión sobre Afro Brasil. De manera que en enero y en febrero, yo me estuve comunicando por correo electrónico con colegas, activistas, amigas, amigos de todo Brasil. Uno de esas personas que estaban invitados a venir a Harvard en el mes de abril, dejó de responder. El 14 de marzo del 2018, uno de nuestros invitados, uno de nuestras invitadas, dejó de responder. ¿Cómo podía imaginar yo que esa persona había sido asesinada esa noche al salir de una reunión y que Mariel y Franco no iban a alcanzar a llegar a nuestra reunión en Harvard? Hicimos la decisión de no quitarla del programa, hicimos la decisión de dejarla en el programa y de dedicar a Mariel y Franco nuestro evento. Con nosotros hoy está Ángel Chuco Quintero, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, que es un bien conocido autor, historiador, sociólogo, trabajador. Ha escrito mucho sobre la cultura popular afro-latinoamericana, en especial la salsa, la música y los bailes mulatos o mulatas, música mulata, como él le gusta decir. Y nos acompaña también Nilma Lino Gómez, pedagoga, activista, profesora de la Universidad Federal de Minas Gerais, doctora en Antropología Social de la Universidad de Sao Paulo y que, como se mencionó antes, fue una ministra nombrada bajo el gobierno de Nilma Rousseff, que la nombró al frente de CEPIR, la Secretaría de Promoción de la Igualdad Racial, que es una agencia fundamental o ha sido o fue en el pasado una agencia fundamental en las luchas de América Latina por la igualdad racial. Además, Nilma Lino ha trabajado sobre temas de belleza afro-diaspórica y tiene un texto muy interesante y que recomiendo a todos, que se llama Cuerpo y Cabello como símbolos de la identidad negra. Chuco. No sé si se oye, yo creo que sí, nunca, creo que nunca había hablado ante tanta gente. Bueno, nos enfrentamos a una, primero, un honor compartir con Nilma y con Alejandro de la Fuente. Y nos enfrentamos a una ficción que la historia ha tornado en una durísima realidad. Entre todos los elementos de nuestra biología que los humanos compartimos como especie, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, el sistema endocrino y un largo etcétera, las diferencias epidérmicas, adaptaciones a diversos ambientes a través de los siglos, que resultan francamente insignificantes, como han confirmado biólogos y epidemiólogos. Pero en la medida que aparecen visibles, precisamente por su carácter epidérmico, han servido como una de las formas modernas fundamentales de definir la otredad. Sobre todo en la expansión europea mundial, en sus aspiraciones de dominio colonial. La ficción de que existen entre los humanos razas adquiere realidad social en la colonialidad y sus herencias y secuelas a través del racismo. Ahora bien, sí como todos los seres vivientes, los humanos vamos interactuando con la naturaleza de la cual somos parte. Y esa intensa interacción va marcando nuestros cambios, modificaciones y transformaciones a través de los siglos. ¿Por qué, ante las variadísimas conformaciones ecológicas del planeta, no se han desarrollado entre los humanos variaciones significativas como para distinguir conductas diversas que pudieran definir unas razas? Ello porque en la muy larga duración de nuestra existencia en el planeta, la humanidad se ha caracterizado por su movilidad y sus mezclas. Se ha podido seguir el rastro de extensas migraciones masivas y la hebreidez ha marcado muy importantes mitos culturales como el tabú del incesto, el rapto de las sabinas o la guerra de Troya, para mencionar solo algunas de las más conocidas en estas partes del mundo. Procesos previamente de siglos se han intensificado a partir del llamado descubrimiento de América y dramáticamente en los siglos XX y XXI, generando la antinomia de por un lado, como señalamos, el racismo, y por otro la teorización, sobre todo desde el Caribe, pero que Alejandro esté de acuerdo conmigo, de la valoración de la movilidad y la creolite. Lo mejor del liberalismo y el humanismo incluyente alcanzaron a aceptar y respetar las migraciones y la diversidad. Pero nuestra creolite, como a nivel popular, el jazz y la salsa, los valoran con una visión histórica ecológica de la utopía posible. O sea, una cosa es aceptar y respetar y otra cosa es valorar, que es mucho más. Además de las necesarias luchas contra el racismo racista, digamos, debemos estar atentos de un tipo de racismo encubierto, que es muy fuerte en nuestras sociedades, que el joven sociólogo puertorriqueño Eduardo Bonilla Silva ha llamado un racismo sin racistas. Además del racismo con racistas, claro está. Pero el racismo este dirigido, no es dirigido directamente a los sujetos, sino que definiría como una valoración, desvaloración, de saberes en su experiencia de movilidad y de veridad. Ello tiene múltiples dimensiones sobre las cuales podríamos hablar largamente. Solo, y sé que andamos corto de tiempo, pues concentraré en algunas, así que voy a dejar el papel y más bien concentrar en esas. Es común identificar a las músicas afroamericanas, o mulatas como yo les llamo, que entrelazan prácticas sonoras de tradiciones europeas y africanas, como fundamentales en los desarrollos musicales, sobre todo en los siglos XIX, XX y XXI. Pero se desvaloriza esa aportación. Muchas veces se dice, bueno, nosotros somos sociedades básicamente hispanas o portuguesas, y solamente tenemos una aportación africana en la música. Y eso porque se guetoiza la música dentro del ámbito del entretenimiento. Cuando además de ser parte del entretenimiento, las músicas muestras, las músicas mulatas son mucho más que entretenimiento. Perdón, me pego. Ah, bueno, gracias, gracias a ustedes que están más acostumbrados. Gracias, Adilio. Sí, es que nosotros tendemos a mover mucho las manos como buenos caribeños, ¿verdad? Y no se nos olvida que el micrófono está ahí también, además de la mano. Bueno. Y es que realmente nuestras músicas son, sobre todo las músicas que son sonoridad, canto y baile siempre en nuestras músicas afro. Tienen esos tres elementos, ¿verdad? Son una manera de trabajar estéticamente con el tiempo, que es una de las dimensiones fundamentales de la vida. Y en su relación con el baile, trabajar estéticamente con la relación entre tiempo y espacio. Eso es tan fundamental y tan valioso que uno no puede dejarlo como si fuera meramente entretenimiento. Muchas veces se habla de nuestras músicas como que son músicas que tienen una gran riqueza rítmica, pero ¿qué significado social y político tiene eso? ¿Qué significado social y político tiene que unas músicas sean riquísimas a nivel rítmico? Que se está trabajando con una multiplicidad de tiempos. Y eso es una idea filosófica fundamental en un tiempo que se ve como si fuera un tiempo lineal y un solo tiempo. Trabajar intensamente con esa riqueza polirrítmica y con ese movimiento corporal polirrítmico a través de esos sonidos es una manera también de trabajar en contra del racismo. Por eso el polirritmo y el baile vienen siendo formas de luchar contra el racismo. Formas de luchar contra un racismo encubierto, ¿verdad? Y por eso en un momento dado en Puerto Rico se hizo tremendamente política una canción de hecho argentina que hablaba de que yo quiero un pueblo que ría y que cante, yo quiero un pueblo que baile en las calles. Y eso era una consigna política, la consigna del cuerpo y sus goces, la consigna de la humanidad a través de su relación y la consigna de que parte de romper con un racismo es también romper con una manera de encajonar de una manera la riqueza que tenemos del valor de nuestras relaciones corporales, nuestras relaciones entre los humanos como parte de un cuerpo y una manera distinta de entender entonces la realidad de las distintas maneras de entender el tiempo y el espacio. Sobre eso se puede hablar largamente, pero yo quiero sobre todo oír a la ella que tiene mucho más que decirnos que yo sobre estas luchas. Yo quería meramente añadir que parte de estas luchas son unas luchas gozosas, unas luchas de goce. Hola Argentina, Buenos Aires. Buenos Aires, tengo mucho gusto de estar acá y voy a hablar portugués despacito, ¿ok? A mi pregunta en este momento es, ¿será que las personas blancas piensan que también construyen una identidad racial? ¿Será que cuando pensamos en el racismo, pensamos siempre en el otro, el negro, el indígena, el diferente? ¿Será que no indagamos una branquitud que se piensa universal y una serie de privilégios que las personas blancas tienen en el mundo, en las Américas, y que necesitan rever su racismo? ¿Y que ese racismo no es solo el institucional, las estructuras, pero también el racismo cotidiano, las relaciones, la forma como se relaciona y como ve el otro? Yo anoteí una pregunta para mí misma y para ustedes en esta tarde. ¿Qué es ser negro, negra y vivir el racismo? Yo podría hacer aquí una palabra teórica sobre el tema, pero no quiero hablar sobre eso. La teoría que ustedes buscan en los libros, tal vez lo que yo quiera hablar aquí es lo que una amiga me dice, habla de lo que se siente, habla de lo que está en su corazón. Y yo diría para ustedes que lo que es ser una negra y un negro y vivir el racismo, no Brasil, sobretudo, en el país que yo vivo, pero también en otros lugares del mundo, y en el Brasil, con 54% de la población negra, yo diría que es ser un cuerpo extraño. Ser negro y ser negra, en el contexto del racismo, es ser un cuerpo extraño? Es ser un cuerpo que las personas siempre duvidan de él? O que es ser un cuerpo que llega para la primera vez en lugares de poder? Primera reitora negra de una universidad federal? Primera professora titular? Primero libro de no sé o quê, de la educación infantil, a recibir un premio tal? Ser una excepción, como muchas veces la mi trayectoria es, solo significa confirmación de cuán racistas son las nuestras sociedades y nuestras estructuras. No vale la pena ser la única, la primera, una de las tres. Quiero que muchos de ahí estén y que las relaciones de poder, nosotros podamos luchar contra ellas y democratizar, porque cuando llegamos al poder, a mi pregunta, queremos redistribuir poder por género, por raça, queremos hacer eso. Nos estamos viviendo un mundo de neofascismo, en las Américas, en otros lugares del mundo, en Brasil, sobre todo. Pero mi pregunta es, en este momento en que estamos construyendo resistencia y existencia, que las izquierdas y el campo progressista que es rever, caminhar y retomar la democracia, nos hemos considerado que tenemos que no solo ser contra el racismo y los racistas, pero tenemos que ser antirracistas, como dice Angela Davis. Y ser antirracista significa construir una postura política epistemológica que compreenda este otro, o diferente, y que entenda que cuando nosotros, negros y negras, nos hablamos que sufrimos el racismo, no duvidemos de nosotros. No duvidemos de nosotros. Yo pienso que este espacio aquí, las discusiones que nosotros tenemos, esta mesa, las relaciones de poder, el campo de la izquierda, nosotros necesitamos rever hasta que punto somos antirracistas y hasta que punto esta democracia que nosotros luchamos por ella, y queremos reconstruyla, y queremos derrubar el neofascismo, esta democracia va a ser igualitaria desde el punto de vista de la raça, desde el punto de vista del género. Homens en los lugares de poder, hombres blancos en los lugares de poder, mesas con mayoría branca, una única mujer hablando, incluso cuando nosotros intentamos avanzar y sermos emancipatórios, incluso así tenemos una estructura de poder racista que nos prende. Y yo pienso que las nuevas generaciones, sobretudo, tienen la capacidad de rever esto. Porque cuando el racismo mira para nosotros, y cuando el racismo incide, sea sobre negros, indígenas, palestinos, sobre otros grupos, lo que el racismo hace? Él nos desumaniza. Él nos retira del lugar de la humanidad, Él nos inferioriza. Él nos olha para nosotros y siempre nos dice que nosotros somos incapaces o de estarmos en aquel lugar, o de estarmos en aquel lugar, y eso está aquí. No solo en las estructuras, pero está en las mentes. Entonces, superar el racismo es descolonizar nuestras mentes. Nosotros necesitamos, sí, descolonizar nuestras mentes. Y que este fórum sea un fórum, que nos saímos daqui con mentes más descolonizadas en relación a las cuestiones de poder. Yo me lembro cuando estudaba con Boaventura, y que él me dijo una cosa que me dejó muy pensativa. Él me dijo lo siguiente, no adianta lutar contra las desigualdades socioeconómicas y cuando llegan a los espacios privados, o en las relaciones profesionales, o en los lugares de poder, se reproduzir la opresión de raza y la represión de género. No adianta. Entonces, lo que diría para ustedes en esta mañana, en esta tarde, y en este fórum, es que superar el racismo significa una postura que va contra toda y cualquier forma de dominação de personas, de grupos, de subjetividades. Y para eso, tiene que ser muy corajoso. Una persona que acovarda no es aquella que luta contra el racismo. Y yo espero que a nuestra coraje de lutar por la resistencia democrática también sea una coraje de incluir en esta luta y en esta resistencia democrática la luta contra el racismo. La luta contra el sexismo. La luta contra la discriminao de la diversidad sexual. Y yo quería fechar contando para ustedes una historia. ¿Qué es ser una mujer negra ministra? ¿Qué es ser una mujer negra en una sociedad con 54% de la población negra y que vive la mayoría en situación de desigualdad? Y que esta desigualdad no es solo económica, es racial también. Significa vivir situaciones como una posse de una colega ministra feita en Brasília al ar libre. Yo como ministra voy a posse, honrar, prestigiar esta colega. Y mis assessores dicen y me dicen que no puede ir sozinha. Y yo digo que todo bien, voy con el motorista. No, tiene que ir el jefe de gabinete y el assessor con la señora. Yo llegué a este espacio, en la hora de entrar, todos los colegas entran, ministros y ministras, y cuando yo llego, la persona de la portaria barra a mi entrada. Y el assessor viene y dice que está aquí la ministra de la Igualdad Racial que necesita entrar. Y la persona que estaba en la puerta mira para mí y pregunta donde está la ministra? Eso significa un cuerpo que fica invisibilizado. Y es eso que el racismo hace con nosotros. Entonces, si queremos superar el racismo, tenemos que dar visibilidad a los cuerpos negros en espacos de reconocimiento y de forma de reconocimiento y de forma digna. Una segunda experiencia, Palacio do Planalto, una ceremonia, presidenta, ministros, llegamos yo y otro colega ministro branco sin el botón de identificación. Mi colega llega, él pasa, él entra en el recinto. Cuando yo llego para entrar en el recinto, me barran y dicen ¿cadó el botón? Y el assessor viene y dice que esta aquí es la ministra Nilma y la ministra Nilma necesita entrar. Y ese segurança que empieza a tener un cierto tumulto en la hora y las personas siempre vengan me desculpa, no es eso, no es eso. Y el assessor habla ella es la única mujer negra ministra en conjunto de los otros ministros como usted no la reconhece. Eso es llegar en las relaciones de poder en lugares de poder y decisión siendo una mujer negra y siendo un cuerpo que aún es considerado estranho y un cuerpo que aún es considerado que no debería estar en ese lugar. Eso es lo que el racismo hace. Entonces, esa idea de superiores e interiores, se concretiza de esa forma y en esa materialidad. Y yo digo eso porque el campo de la izquierda necesita avanzar en lo que dice respecto a la superación del racismo y dejar de considerar que eso es algo de la experiencia personal de la Nilma que habla para ustedes y entender que eso es algo estructural, estructurante y que si queremos avanzar en nuestra democracia tiene que ser una democracia que hace una revisión y una superación del racismo. Tiene que ser una democracia antirracista y ese pensamiento crítico que nosotros construimos tiene que ser decolonial, descolonizador y él tiene que ser también antirracista. Gracias. Gracias. Qué emocionante. Yo, como hay que luchar justamente contra el racismo y también por la igualdad de género le quiero regalar a Nilma nuestro símbolo de un y a menos por el aborto legal y seguro y muchas gracias por esta mesa extraordinaria. Gracias.